Por ahí hablando de las comparaciones que hacen, decían que Singapur decidió al mismo tiempo que Cuba, su ser socialista y el otro ser capitalista y con el mismo Producto Interno Bruto, vean la diferencia. No solo es escoger un sistema económico, México puede haber tenido un Producto Interno mucho más grande que esos países en aquella misma época y decidió el capitalismo y le fue la chingada. Porque lo que provoca cualquier sistema puede funcionar si se elimina la corrupción, si funciona como debe ser. O sea, hay capitalismo que está muy pobre.